¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros andamos aquí súper ultra contentos. ¿Cómo se le ocurre al padre? Aventar las campanas cuando ando grabando una intro. Estas campanas nada que ver padrecito, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Andamos súper ultra mega felices y contentos nosotros como siempre tratando de premiar la fidelidad o para descubrir la infidelidad. Si ustedes se quieren enterar de todo, de todo, absolutamente de todo el chisme, quédense hasta el final de este video para que no se pierdan nada. Y ya saben que si es la primera vez que andan por aquí, se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo capítulo de esta espectacular serie. Los invito a que me sigan en mis redes sociales porque ya publico videos todos los días. Acompáñenme. Paloma, ¿me encandidas con la luz? Venga. ¿Mándote? Nada que verienta, nada que verienta. Amiga, ¿cómo están? Bien. ¿Son parejas o qué son? Sí. Amiga, ¿te gustan chicos? Ah, claro. Mi hijo me gusta el colágeno. Sí, usted lo está quitando todo. Entre más arugada la pasa, más sabrosa de la fruta. ¿De dónde sacan esos dichos tan pervertidos? Pero así son parejas. Sí. No es tu mamá. No. ¿Seguros? Quisiera que fuera su mamá. Tu mamacita. Tu mamacita. No, ya un año saliendo. Pero, ¿no viven juntos o sí? No, bueno. Estamos nada más planeando para unirnos ya. Sí, este, igual pues mi familia como que no se lo tomó muy bien al principio, entonces pues me enfadé tantito y ya ahorita ya estamos viendo pues para juntarnos. ¿Tú vives sola o con quién vives tú? Estaba viviendo con mi esposo, pero por lo mismo me separé. Atrevida. Obvio. Atrevida soy, pero me separé porque estoy dando todo por él. Pero hace un año ya. Ya, hace un año ya. Hace un año. Entonces, ¿tú tenías esposos, hijos y todo? Sí, sí, tenía todo, pero aquel ya no me funcionaba y este es el que me estaba dando batería. ¿Qué dijiste? Uno jovencito. Así es. En una fiestecita y nos conocimos a gusto y pues ya, se dio. De principio iba a ser simplemente para conocernos, amigos, pero pues... Que simplemente amigos. Se dio lo que se tenía que dar. Ah, qué. Pues mira, no sé si han visto alguna vez en internet que nosotros hacemos una dinámica en la que les ofrecemos dinero a cambio de revisar su celular. Les damos 500 pesos a cada uno y revisamos el WhatsApp, las fotos, el Messenger, lo que tengan, el Tinder, todo. Pues... este... igual, ¿crees que tarde? Es que... No, me tardo como 5 minutos con cada uno. Porque también ahorita teníamos un pendiente. que queríamos ir a comprar unas cositas, entonces... ¿Sí? No, no hay problema. No, no teníamos todo el tiempo de... Dile 500 pesos. ¿500 pesos, mijito? Son 500 pesos. Son 1.000 de los dos. No, pero... 1.000 de los dos. Sí. Sí. No pongas peros. ¿Qué me estás haciendo? ¿Pero a los dos o...? A los dos. A los dos, sí. Yo no tengo nada que ocultar. ¿500 pesos a cada uno? Sí. Para yo, sí. ¿Se revisa todo el celular o...? Ah, revisó el Messenger, luego me pasó las fotos y luego el WhatsApp. Sí, el mío no hay problema. Aquí está. ¿Y el tuyo? No tengo nada que ocultar. Aquí está disponible. Sí, casi no tengo batería, pero... Mira, sí, dejó a su esposo. Dejé mi teléfono dame. Exacto. No fuera como esto. ¿Tu esposo nunca te engañó? Pues... ¿Qué te sepas? Que yo sepa, no da, pero quién sabe. Hasta ahorita no me di cuenta. ¿Y a ti nunca te han sido infiel? No, nunca. ¿Tú has sido infiel? No, nada. Cero. ¿Le crees? Pues, según él dice, da, pero... Ándale, amiga. Ella ha confiado mucho en mí y yo también confío mucho en ella. Pues, ándale, pues. 100% confío en él. Dile, amiga, pues ándale, hay que jugar. Es muy chulo, hay que jugar, sí. Sí. Bueno, pero si de repente se alarga tantito, igual nos tenemos que ir, nos vamos. Está bien. ¿Sí? Sí. Me apuro, así bien rápido. Un rapidín. Un rapidín. Un rapidín. Así es, sí. Amiga, ¿qué tanto sabes de los rapidín? Uy, mijo. Ya se le ha calado ya. Tienes mucha práctica ya. Mira, acá atrás del templo. Al rato que el padre vea este video, va a ir a lavarle con cloro ya. Sí. ¿Dónde va a ir a lavarle con cloro? Sí. ¿Entonces sí? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Mira, nada más antes de comenzar. Ok, perfecto. Entonces, en aquella estoy. ¿Cuál es tu nombre? Rosy. Rosy. ¿Y el tuyo? Rodolfo. Rodolfo y Rosy. Un año. Ajá, un año juntos. Un año. Ay, amigas que todavía no creo que hayas dejado a tu esposo. Ay, ¿por qué no? Pues ya no me funcionaba. ¿Pero qué le dijiste? Ya no se te para ya. No, no, tampoco no. La relación ya no daba y pues ya eso era por demás. O sea, ya tenían muchos problemas así. Muchísimos, muchísimos. Ok, perfecto. Entonces, ¿con quién comenzamos, Rosy? ¿Contigo? Conmigo, para que veas que tu amigo no hay mucho. La Rosy, bien animada. Ah, Rosy, 500 pesos por revisar tu celular. ¿Va? ¿Y quién es la que tienes de fondo? ¿Tu mamá? Es mi mamá. Ok. ¿Y cuántos hijos tienes, Rosy? Si se puede saber. Tienes. ¿Y tú no tienes hijos? Yo no. Nada, nada. Porque a ti nomás te gusta vivir la vida. Vivir la vida, pasear, salir. ¿Y siempre te han gustado más grandes o has tenido novias de tu edad? He tenido de todo. Más grandes. Medianas. De la tercera edad, de la cuarta edad. De la tercera, cuarta edad. De la tercera, cuarta edad. De la tercera, cuarta edad. ¿Quién es Héctor Delgadillo? Ah, es un pariente de mis parejas, de mi marido. Ok. Ok. Sí, nada más le pone, ¿cómo has estado? Y ella, muy bien. Y el otro, ay, está bien, no te molesto. Pues, cuídate mucho. Como que vio que le respondiste en mal modo. Jack. ¿Juanjo Barajas? ¿Quién es? Juanjo Barajas, de compañero de trabajo. Ella le pone, ¿qué onda perdido? Él le dice, hola, ¿qué has hecho? Nada aquí en casa. Yo en la tienda, ¿cómo te ha ido? Viene a ti. Qué milagro que te acuerdas de uno. Hasta ahí todo bien. O sea, se me olvidó preguntarles. Pero su relación es formal, o sea, de que ustedes dos nada más. Sí, nada más. Ok. Es que a veces pasa que tienen sus relaciones abiertas. No, aquí nada más somos nuestros dos. Ok. Carlos Elías, ¿quién es? Carlos Elías es un compañero también de trabajo. Hola, Charly, ¿cómo te la pasaste en tu cumpleaños? Muy bien, Rossi, me la pasé trabajando. Qué bueno que hayas disfrutado. Todo bien. Y no te hablan así por el messenger. Señores que te manden mensajes. No, pero de todos modos revisarlo, ¿no? Más vale, ¿no? Sí tengo amistades. De paso, ya que estamos. ¿Y si suben fotos juntos o no? Sí, pero apenas hace como unos tres meses porque... Por lo mismo de que antes se lo tomaban bien. Ajá. ¿Y ahora ya te vale? Sí, ya. Ahorita ya no me quiero ir a vivir junto con ella para... Ah. Pues que leas. Uh, que lo llamo, amigo. Que le doy. ¿Qué? ¿Quién es Omar? Omar es otro compañero. Mira, el Omar bien atrevido. Le pone, ¿qué hay que hacer? Y ella le pone, ¿qué? Y el Omar le pone, ¿el amor o qué? Y ella le pone, ¡ay, no! Y él, ándale, ¿qué dices? Y ella, ¡no! Y él, ándale, tú nomás dime cuándo. Y ella no le respondió. Pero él bien enfadoso. Mira, hola mamacita, ¿cómo estás? ¿Estás ocupada, chiquita? ¿De hace cuánto es? Eso... El 16 de abril y el 5 de mayo. Y ella ya no le respondió. Hace dos meses. ¿Y no lo tiene bloqueado? No, no lo tiene bloqueado, pero... Como que... Son amigos, son amigos, nada más. Pero se ve, es un muchacho. Pero... Pero sí, también. ¿Te gustan puros muchachos? Claro, claro, ya te dije. No, pero ¿por qué no lo tienes bloqueado? O sea... Eh, ¿por qué no lo bloqueas? Son amigos, nada más. Ay, yo los bloqueo. Y así te hablan tus amigos. Me llegan mensajes así, yo los bloqueo. Y si él tiene mensajes de unas muchachas así que le digan, ¡Ay, chiquito, hay que verlo! ¡Ay, nada, 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 nada! ¡Ay, si te va a molestar! Ay, ya no, no los metemos en cosas tristes. ¿Quién es Mario Magaña? Mario Magaña es mi sobrino. Lo lloro. Así le pone. ¿Cómo has estado, hijo? ¡Bien! Todo bien. Lisset, Iridia, Pati, Estrella, Ivonne, Vicky, Fernanda, Lupita, Rosario. O sea, ya estás puras mujeres. Y si sales mucho, amiga. Así con tus amigas a ver la vuelta. Pues sí, sí salgo con amigas. Y tú. Sí, también. Bueno, ahorita ya más que nada salgo con ella. Y pues tiene una amiga que también nos acompaña de vez en cuando, de que al malecón de Chapala o así. Pero tú no sales como aparte con amigos y amigas de chicas. No, casi no. La verdad, si acaso una vez al mes de que una vueltecita al centro o cosas así. Fernando Arriola le pone, ¿cómo estás? Hermosa. Pero ella no le contestó. Este ya lo bloqueé porque ese ya me faltó y es mi primo. Es tu primo. Pinche Fernando cochino. A ver, es de decir que yo no ubico ese primo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no ubico ese primo. Sí, Fernando Arriola, mira ahí se ve. Pero ya es un señor, ¿verdad él? Sí, sí. Señores, a ella no le manda el mensaje. A ella le gustan puros muchachos. José Alberto Martínez, ¿quién es? No, otro sobrito. Ah, sí, mira, porque también se apellida Arriola. Hola, ¿cómo está? Nina, gracias, mijo, bien. Todo bien. Todo bien. Ok. ¿Pollo Gómez? Es otro amigo de Estados Unidos, pero son de paisano. Ah, sí. Ahí le dice vive en Los Ángeles. Todo decente. Ok, pues no. Voy a ir a revisar tus fotos, ¿va? Mira qué atrevida, esta señora no está bien. Ya ni viendo. Capturas de pantalla, unos videos, una cine, fotos de ella. ¿Qué son, tus sobrinos o tus hijos? Mis hijas y mi nieto. Ah, ¿ya tienes nieto? Tengo dos. Ok. Fotos así de la casa, familia. ¿Son de tu hija? Sí. Ok. Todo bien. No tiene Pax. ¿No te mandan Pax? No. Ni él. Tampoco. Sí, pero en persona. En persona mejor. Ajá, mejor. Ok, pues no. ¿Esta rodilla de quién es? Hay un video de una rodilla. De mi nieta que se enfermó, le salió salcuido. Ah, ok. Y se estaba mostrando. ¿Cómo alergia es? Ah. Tú aquí en las campañas a todo lo que da, mira. No. Sí. Sí botaste. ¿Mande? Sí botaste. Sí. Ok. Sí, también. Pues no, puras fotos así de su casa y de sus hijos y todo. De ustedes. Fotos de ellas y en el espejo enseñando el Pax. Todo decente. Vamos a revisar tu WhatsApp. Súper rápido. ¿Y a dónde van a ir? Ahorita tenemos que comprar unas cosas. Nos vamos, planeamos hacer una carne asada. Un ratito. A comprar unas cosas para la escuela que él ocupa y que esté. Ah, también para la universidad. Estudia. Sí. Sí. De hecho, ella me está ayudando ahorita para los gastos de la universidad. Ni te hicieron caso tus papás. Ah, exacto. Me corrieron. No, pero sí, ella me está apoyando para la universidad y pues por eso ya más que nada me quiero ir con ella. Ok. Pero porque la quieres también. Pero porque la quieres también. Ah, sí, obvio. Obvio, obvio. Dice, porque me está ayudando. Por eso me quiere. No, también no, creas. Vicky. Vicky. Nereida. Brenda. Berta. Desconocido. ¿Quién es? Desconocido. Número desconocido. Ah, maquillajes. Ajá. Laura, Linda. ¿Ramos? ¿Quién es? Mi hijo, Echon, Alejandro Ramos. Ok. Abuelito. ¿Tu abuelo? ¿O quién es? Ah, no. Abelito. Abelito. Es otro sobrito. Ok. Vero, Lupita, Omega, Hermana de Omar, Scott. ¿Quién es Scott? Es un de trabajo de seguridad. ¿Cómo que de trabajo? A ver. Le pone feliz nuevo mes. Te extraño mucho. ¿Cómo estás? Y ella no le contesta. Y luego él, por favor, dime cómo estás. Por favor, respóndeme. Sé que he estado fuera. No. Sé que estoy fuera, pero por favor escúchame. Y ella sigue sin contestarle. Le mandó cuatro mensajes y los borró. Yo creo que era el pack. ¿No le mandaste el pack? No. No. No creo que te equivoques tanto. Luego él le pone, lo borraste y no lo alcancé a leer. ¿Cómo crees? O sea, que te desconectas, le dice ella. Y él, gracias por responderme. Y ya, ya no le contestó. ¿Quién es? Un amiguito. Scott. Ay, es un amigo de Estados Unidos también. Tiene una imagen como de un militar. Había dicho que del trabajo. Ajá. Es un militar, sí. Ya él no lo ubicó, eh. Y se ve bien joven, eh. Bueno, no, no. Te lo he presentado porque no ha venido. Pues, ¿qué quieres que haga? Ya que venga, te lo presento. Pero dijiste que era del trabajo. Tú no trabajas en nada de Estados Unidos. No, me equivoqué. Ya, ahorita que estás diciendo loco. Se ve joven como los que le gustan a él. Nada más todo. ¿No era un quedantillo o algo así? ¿Vale? ¿No era un quedantillo o algo así? No, no, nada de eso. ¿Licenciado Alberto? Ah, eso es por los trámites de divorcio. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿contacto de una carita riéndose? Mmm, pues no sé quién sea. Mira. Porque mi mamá se puso mal hasta en el hospital. No, no sabemos nada. ¿Quién es? Ay, no recuerdo eso. Ok. Ajá, pero se ve decente. Adelita, Omar. ¿Quién es Omar? Es una persona que estaba trabajando para lo de Morena. ¿Los partidos? Sí. Ok. ¿Clau, Janet, Oliver? Oliver es un compañerito que él también estaba trabajando conmigo donde andaba. Tiene 14, 16 años por ahí. ¿Y así no te gusta? No, no. ¿Ya tanto no? ¡Ja, ja, ja! Ya sería mucho. Sí. ¿A rato en la cárcel tú, ah? No, vio, no, no, no. Ok, pues no. Eh, Concha Acústica. Ángel, ¿Columbia? ¿No es Colombia? Colombia. ¿Quién es? Ay, es un préstamo, mi hijo. Ay, no, saca mi familia. Ok. Propaganda, Mariana, Johanna, Diego. ¿Quién es Diego? Diego es un amigo de mi niña. Es otro chico, ese muchacho. Ok, perfecto. Pues no. ¿Y tus hijos viven con su papá? ¿O contigo? Están ahí con él. Pero si los ves y todo eso. Sí, sí, sí. Y nos visitan y todo. Igual también los he llegado a ver, pero pues... Sí, te conozco. Sí, pero... Pues no están muy de acuerdo igual. No, pues... ¿Qué se le va a hacer? O sea, ni modo que... Pues ya, para el amor no hay fronteras ni edades ni nada. No hay ni edades. No. No. Pues no. No tiene Tinder. ¿Nunca has tenido Tinder? ¿Ni tú? No. Los de tu edad son muchos de usar Tinder. No, pero... Nada de Tinder. Nada de Tinder. Y tus 500. Y ahora sí, Rodolfo. 500. Sí, Rodolfo, ¿verdad? Sí, Rodolfo. 500 por revisar el tuyo. Es que ya debíamos estar a las 11, ya son las 10.53. Ah, ¿faltan 7? Espere, quédate, espere. No, pero... Faltan 7 minutos, se alcanzan. Pero pues nos están esperando. No. Sí. ¿Cómo el que le echaste en la mañana? Dale. No, pero... No, ¿qué peros pones? No, yo no puse ningún pero y di explicación. Ajá, ni uno. ¿Y no tenían nada? Nada. Bueno, con el Scott, con el Scott, amiga. ¿Pero de revisada rápido? Ajá. Rápido. 500 pesos, el Messenger. Ok. A ver, ¿y qué harías que ahorita atrás él tuviera el Tinder aquí? ¿Qué te enojaría? Si él tuviera Tinder. No, nada de eso. Pues a ver, ahorita... Nada de eso. Si le dan sus cachetadones, ahora llámonos. Ok. Si tienes Messenger. Arriba. Ok. Un montón de aplicaciones. Pero no tiene Tinder. Ya me piqué. No. ¿Quién es? Ya. A ver, voy empezando. ¿A quién es Clara López? Es una amiga del trabajo. Hola, hola. Le mando un link del Temu. Hola, no te preocupes. ¿Me ayudas a compartirlo? Sí, ok. Todo bien. Carmen Salazar. Mmm... Ah, de un buen trabajo. Ah, no es. Ajá. ¿Charlie Diana López? Igual otra compañera del trabajo. Sí, de trabajo. Laura Puebla. Es una amiga de Chapala. Este... Estudia conmigo. Ok. ¿Compañera de la escuela entonces? Ajá, de la UNI. Pásame tu Whatsapp, pero cosas escolares. Sí. Ajá. Lili Palafox. Ah, esa es mi madre. Ok. Elizabeth Navarro. Eh... No recuerdo. Creo que es una amiga igual. Le pones de todo. Desayunos, carnita asada, rachera, tacos. Ah, es donde trabajo. Es que trabajo en un restaurante. Ok. Entonces me preguntó qué vendíamos. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Fue tu cumpleaños? Sí, apenas el 8 de julio. Ah, que sí. El 8 de julio. Ah. Pedro Luna, Josué, Luis... Citlali Baltasar. Citlali. Ah, de un tour. Ah, sí. Es que nos fuimos también a Tequila. ¿Sí? ¿Se fue contigo? No. Porque yo estaba trabajando. ¿Con quién te fuiste? Unos amigos igual de la UNI. Este... Nos pusimos de acuerdo. Pero sí te dijo que iban a... Sí. Que iban con compañeros. Todos iban a ir para allá. Yasmín Guzmán. ¿Quién es? Creo que es igual del... Ah, del tuyo. Ajá. Lizbeth, Yasmín, Cristo, Alicia Méndez. Es igual de trabajo, este... Pero de otro trabajo que tengo. Ok. Andabas buscando trabajo, entonces. Ajá. Joshua... Jocelyn López. Jocelyn... Pásame tu número para guardarlo otra vez. Eh... Ella le respondió, pero lo borró. ¿Qué era? De un concierto. Ah, y ya. No le pasó el número. No. Marco... Asli... Andrea Muñoz. Eh... No, creo que simplemente es de las que agregas ahí en Facebook y... ¿Y para qué las agregas? Dile. No, pero pues... Te contestan. No, no hay que ser tan saludos hasta que tengamos. ¿Tú sabes lo tuyo? Y yo. No, igual... Tengo varios seguidores, entonces por lo mismo... A veces me llegan solicitudes y eso. Andrés, Julio... Pues no, ya esto es 2023. Sí, no, ya. Ya es viejo. Ya ves qué rápido. Vámonos a las fotos. ¿No tienes Pax? Ay... Ya se la pensó. Hay fotos, hay fotos. ¿Quién es esta? ¿Por qué le tomaste? Ah, es que la quería buscar porque es una compañera y como que me llegaron datos de ella. Y la quería buscar nada más, pero nada malo pues, simplemente. ¿Y esta? Es la amiga de la prepa con la que me fui a Tequila. ¿La conoces? Con los otros dos amigos. Pero si las ubicas. Sí, son unas amiguitas que hay muchas. Ok. Él mira aquí y sabe dónde andaba. ¿Quién son ellos? Es una amiga y su hermano. Ok. Fotos de él. Más fotos de él. Una comida. Fotos de ella. Más fotos de ustedes. Fotos de él. Más fotos de él. ¿De quién es este calzón? Ah, es que lo compramos unos amigos en tono de broma para regalárselo a otra compañera que también iba a cumplir años. Pero era simplemente en broma, o sea. ¿Y se lo regalaron o no? Sí, pero era de broma pues. Ok. ¿Te ha regalado a ti calzones de esos? No, específicamente, pero sí. Mejores, mejores. Ok. Pues, ándale. ¿Quién es esta voluminosa? Ah, es una amiga que invité a una pool party que hice en Chapala, pero simplemente porque ella compró el boleto y todo y como que se la había perdido la pulsera y mandé la foto para que supieran. Ok. ¿Por qué? Pues, no. O sea, hay muchas fotos. Mira esta. ¿Quién es? Ah, era la misma de hace rato. ¿A ti te manda fotos de su pack? A veces. No. Porque tiene muchas fotos de su pack. Si no te las manda a ti, se las manda alguien más. ¡Eh! Mira. ¡Eh! No, o sea, ese fue un estado que había subido una amiga. De hecho, si puedes checar. Sí, es cierto. Mira qué atrevida. Pero puedes checar que es un estado, o sea. Son estados, mira. Son estados. Qué salvaje. ¿Y tú por qué les tomas captura? Porque tengo un amigo que lo tiene en común y se las mandé porque le dije, mira, es lo que subió. Mira tú qué amable. No, o sea, simplemente para que viera. Ok. ¿Y este video es de una vieja aquí? Ah, es un video que también me mandó un amigo. Ok. Pues no. Si esto sabe justificar, eh. Si esto sabe justificar. Ya estamos viendo. Sí, ahí ya son viejos esos, pues. Enero. Esto es de enero. Más fotos. Pero si fuiste infiel en enero, ella todavía se puede enojar. No, pero... Ese no fue a largo plazo. Ya, puros paseos y así. Ok, vámonos al WhatsApp, pues. A ver. Geraldine, ¿quién es? Es una amiga que tenemos en común. De hecho, pues es con la que va como cada semana. Pero pues nada, o sea, simplemente a veces me manda mensaje para ver si nos vemos. ¿Y Melanie? Melanie. Melanie es una amiga también mía. Con la que a veces salimos. Pero pues es lesbiana, entonces. ¿Por qué tienes tantos grupos? Eh... Pues es que me dedico a veces a vender cosas y... Y así. Jimena, ¿qué es Jimena? Jimena es una amiga que una vez conocí en una vuelta a... A Tlaxmulco. ¡Mmm! Pero pues fue hace años que la había visto. Ay, pero le mandó ese mensaje el 8 de mayo. Mira le mando mensaje el 8 de mayo. Y es que la tiene fijada todavía tantito peor. No, tiene fijada. No, pero desde hace tiempo. Día de... Lo que le pone aquí. Como que me acuerdo también de unos gemidos muy ricos. La otra le mandó un audio y le pone... O sea, en casualidad, esos muy ricos y una carita con babas. Estoy bien estresada, ¿me ayudas? Y le mando una foto. Luego le pone, claro, para eso estamos, gracias, listo. El que está desestresado y muy rico eres tú. Qué ricos gemidos. Y si me dejas verte allá abajito, ¿cómo vas con el estrés? Pero es puro juego, o sea, así nos llevamos. O sea, allá abajito, como que una foto del pack, yo creo. No, pero nada eso. Luego le pone, yo también debería estar haciendo tarea, pero está siendo muy feliz, de verdad. Sin manos, lo que sea por ti, gracias. Pero no te creas, también me la estoy pasando muy rico. El lado que me sacas excitándome, le pone a la Jimena. Ah, pero así nos llevamos. Ella, de hecho, es lesbiana, entonces... Ah, ahora si no fuera lesbiana. No, pero es lesbiana, así nos llevamos. La Geraldine, ¿por qué te pone...? Ah, Geraldine. Eres bien sangrón, neta. No, pero, ajá, es que ahorita nos íbamos a ver con ella, justo también para organizarnos bien con lo de la calle. Mira, pero ella le puso, eres bien sangroneta, y él le pone, es que la verdad, de ti nada más lo único que me gusta es que te mueves y aprietas bien rico. Luego le pone, tú también, yo sé que estás queriendo. Pues sí, muy mal, la verdad, yo lo único que quiero contigo es seguir, tip. Luego le pone, pero yo te amo, bebé, neta, ándale, quiero verte. Ah, cómo no, si estás viendo, es con mi amiga, no manches. Es con mi amiga y te estás, no, no me pongas peros, es mi amiga, y la verdad que no se vale. ¿Pero está chica o grande? No, o sea, está chica, está chica, pero siempre ha estado en buena onda y los he visto bien, pero nada, no te estás pasando. Nunca hemos tenido nada, o sea, ni siquiera, o sea, echar nomás. Pero juntos, los tres, nunca ha sido nada, nada de otro rollo, o sea. Pero es que él le pone, mira, él le aclara aquí. Yo nada más, lo único que me gusta de ti es que aprietas muy rico y te mueves muy bien. No, pero ese mensaje te lo iba a mandar a ti. Ay, sí, fíjate. Ese mensaje te lo iba a mandar a ti. No, fíjate qué casualidad. Pero, no. Pero mira. Está mero arriba en el WhatsApp y yo estás, ya está abajo. ¿Tú crees que te vas a equivocar? Y ella le pone, te amo, bebé, neta. O sea, ya tienen mucho viéndose. No, pues, no, o sea, apenas cuando la conocí a ella, como hace unos... O sea, la conocí a cuando, porque es mi amiga y ella ahí ha estado en las buenas y en las malas conmigo. Como unos ocho meses. Siempre ha estado ahí conmigo y eso es chica, pero siempre nos la hemos llevado bien. Pero que él se esté pasando con ella así, no se vale. Pero es que no hay nada. Porque yo te he sacado adelante, siempre te he sacado adelante para que tú te estés pasando con esto. ¿Vas a hacer un escándalo? No, ¿por qué escándalos? A mí me vale la mierda que vean y que me digan eso. No, no, a mí no. No, pues tú. Ya íbamos a las once allá. Sí, a las once. Íbamos a estar. Porque conmigo no cuenten. No, con ella no. Yo te lo dije. Yo la veo allá como mía. Pero, ¿qué hora es? Y siempre la apoyé como te podía. Pero ya no debíamos, ya debíamos de estar allá. No. Ya vámonos. No. Tú le vas a seguir hablando. No, pero ya... Tú a tu amiga. No, ¿cómo le voy a estar hablando? Sí, sé que se están acostando a ellos. Es que no, no es nada. Es malentendido. Es malentendido. Es malentendido. ¿Cuál es malentendido, mijo? ¿Cuál es malentendido? Es malentendido. No inventes. No inventes. Nunca pasó nada. ¿Cómo no? Ve lo que estás diciendo. Ve lo que estás diciendo ahí. Ve lo que estás diciendo. Y todavía sabes que tus... Yo te mantuve. Yo te saqué adelante. Y todavía sabes que tus... Te estoy pagando tus pinches estudios. Toma para que recuperes de lo que pagaste de él. No, déjaselo porque a él le hace falta más para su estudio. Yo conmigo ya no cuentes. Olvídalo. No, a conmigo no te estás olvidando. Yo dejé a mi familia y a mi esposo. Para que tú te saigas el otro... No manches. Es que también... Yo la vi como mi hija. La vi como mi hija y la saqué adelante. Para que tú estés con tus... No, pero... Olvídate de mí. No, te estás buscando. No, no, no. No es malentendido. Ahí está explicando bien los mensajes. Está explicando bien los mensajes. No vamos a hablar nada. Ya te lo dije. Conmigo no te metas. Conmigo no te metas y menos con ella. Yo con ella voy a hablar. Pero contigo ahí está. Haz lo que quieras. No, olvídate. Sí, pero ya no te voy a mantener. Haz lo que quieras. Hice todo. Que hagas lo que quieras. Adiós. Adiós. Lo que quieras. Sí, adiós. Adiós. Olvídate. Bye. Olvídate. Es que también, güey. O sea, neta. No, pues tú. O sea, hoy vamos a hacer una carnazada y todo el pedo, güey. ¿Y por qué no borrar la conversación? Y... Es que también. O sea, neta se pasan, güey. Amiga, no seas así de ofrecida. Tranquila. Ay, no, esta gente tan salvaje. Luego, luego, por eso las engañan. ¿Oila? ¿En cuál? ¿Cuánto es este? Ay, no. Bien alterada la señora. Y ahorita me va a dar un cachetado en a mí. Pero no. Me la voy a hacer amiga y vamos a ir a cantar música de Jenny Rivera. Bueno, pues vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir descubriendo la infidelidad. Tristemente, ¿verdad? Tristemente. Triste, muy tristemente. Acompáñenme. ¿A mí vas a un pareja? Sí. Buenos días, antes que nada. Buenos días. ¿Qué es un pareja? ¿Con quién andas platicando? No, con alguien. ¿No les gustaría ganarse mil pesos? No. Sí. ¿Por qué? Ay, es un güey. Mira, pero ya viste que lo guardo bien rápido. Ándale, hija, convénselo. Convénselo. Les voy a dar 500 a cada uno. Ándale. No, mejor yo te los doy y los revises en la casa. ¿Qué haces? ¿Lo has revisado alguna? Mejor qué haces. Ahorita no, hasta en la tarde. ¿Se animan a jugar? Es un juego. No, la gente lo más viene a c***. No, 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 no. No, no, no. Bueno, el que, el que, eh, por algo no quieres jugar, o sea, ándale. ¿Qué es su mamá usted? Sí, ella es mi hija. Ah, ya. Pero, pues, ¿se me hace raro qué? No. No, te doy la contraseña y los revises en la casa. No. ¿No? Por favor. Ándale. Empieza, por favor. Es un juego. Ah, sí. Yo me siento. Ok, nada más antes de comenzar, ¿me ayudan? Mira. Sí. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Elizabeth. ¿Y el tuyo? Ah, qué. Ok, Elizabeth, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tuyo. 500 pesos. A ver, si quieres recórrete para ella, yo me siento aquí y ya, pues, si gusta, se siente ahí. Pero no estás enojada. No. Así es de serio. ¿Sí? Así es de serio. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Seis años. Ay, un chino ya. Pues hoy viven juntos ya. Sí. Ok. ¿Y en esos seis años, alguna vez ya se habían revisado el celular? Hace unos cuatro años. Se lo revisaste tú y no tenía nada. Cositas, cositas. Pero nada malo. O sea, que hubiera causado que se dejaran o así. Pelear, ¿no? Lo básico, ¿verdad? Ok. Beatriz, ¿quién es Alfonso Arias? ¿Quién es? Un amigo del trabajo, creo. Anda medio lentito tu celular, ¿verdad? Sí. Yo también, a ver, voy a abrir el ojo. Usted, ¿a qué eches el chisme? El chisme o la tapadera. Pues no, mira, él nada más le pone, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Le manda unas imágenes. ¿Cómo estás? Pero ella ni le responde. Ok, todo bien. ¿Quién es? Sí. ¿A mí? ¿A mí? Acabas, tú nunca has trabajado, siempre te he mantenido yo. Sí. ¿Quién es Gilberto Reyes? ¿Otro? No sé. Nada más le pone, hola, ¿cómo estás? Pero ella no le ha respondido. La catedral, Sergio Javier. Sergio Javier. También le manda puros stickers e imágenes así de buenos días. O sea, ¿no platicas por el messenger? No. ¿Javier López quién es? La verdad no. También, puras imágenes. O sea, que te agrega gente y nada más te saluda y así. Ya no le sigues la plática. Ok. Bórralos a la p***, ¿qué nos dejas ahí? Eh, pues bórralos. No te contesto. Vámonos a la p***. Los aceptes, pues si no vas a platicar con nadie, ¿para qué los aceptas? Mejor, si quieres ver chismes, pues nomás sigue páginas de chismes. Te evitas problemas, mira como este. Sergio Guerrero. Se ve que es un señor, pero se agregaron a pena. Pero no temor. Ah. Es pariente. Ah, la familia se acepta, la nada más. Bueno, sí, ¿eh? Si te llevas bien y si se conocen, pues sí, si no, no. Pues nunca me ha dado motivos ella para... Para descargar. No es más bella ni nada. No sé lo que sea nunca. Sí se ve. ¿Quién es este negrito black? ¿Mita? A ver, sí le envió. No. Un sticker. Y el 14 de febrero. ¿A las 10? A ver. A las 10. Es dos. ¿Y eso? Ay. No mames, a mí me los manda. Si te... No me contestas. Trabajo, ¿qué quieres que haga? ¿Y cuándo no? O cargo la vida y no trono los cohetes, dime tú. No. Y le carga la vida. Cuando tienes tiempo no me contestas. Y a mí no me mandas mensajes. Y hay veces que te equivocas. ¿Por qué? Me equivoco. Te los manda a otras. Que no son para mí. Muy sospechosos. Pero te los manda a ti. Se equivoca de shock. Ok. Pues no, mira, ya es todo lo que me carga hasta el 4 de febrero de los 2023. Y ustedes llevan 6 años. ¿Tienen hijos ya? Sí, una. Ok. Pues no, vamos a ver qué aplicaciones tiene. Voy a revisar tus fotos, ¿va? Ajá. ¿Y hoy descansar o no? ¿Qué andan haciendo? Dice que venimos a desayunar. ¿Y ya desayunaron? Ya. Ah, está bien. Ok, unas tarjetas del banco, una construcción, una niña, ¿es tu hija? No, es mi sobrino. Ok. Transferencias, unas imágenes de buenos días, más transferencias, unos pagos, fotos de la mamá, fotos de ustedes. Ok. Ese niño, ¿quién es? Es también sobrino. Pues se ve todo bien, mira. Puras fotos familiares. No te tomas casi fotos, amigo. ¿Por qué? No soy muy fotogénica. Pero sí te deja subir fotos al Face, ¿sí o no? Sí. ¿Y tú también publicas? No. Es más, un poquito más privado. Y ya. Sí. Son todas las fotos. Tiene, uh, bien poquitas fotos. No, no, no. Ya sé. No. Déjame apuro, pues, para que ya... El WhatsApp. Salud digna. Carlitos, Pati, Serafín, ¿quién es? Serafín. ¿Quién es? No sé. ¿Y por qué tiene su número, entonces? Ajá. Hola, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Qué bueno. Y se mandan audios. Ah, ¿cabón? ¿Y no sabe? ¿De dónde lo conoces? Serafín. ¿Se está acordando? Ay, sí. Como que sí. Es que tiene una foto de perfil de... El Sagrado Corazón o algo así. Por eso no te acuerdas. No. ¿Pero qué? ¿Es un amigo? ¿Qué? ¿Es un amigo? ¿Es un amigo? Creo que sí. Creo que sí. ¿Estás en la danza? Sí, y danzamos nosotros. Ah, con razón. Por eso tiene una imagen así, mira, de Dios, esas cosas. Sandra, el WhatsApp, el hijo de Ulises, su número sin registrar, el banco, la papelería, Magdalena, otro banco, otro banco. Alberto, ¿quién es? Alberto. Ah, de un depositón. Dices, buenos días, ¿me podrías avisar si ya quedó el depósito? Sí, ya quedó. Todo bien. Es que como yo trabajo de mesero en bares, de repente me quedan a deber cuentas, o sea, me depositan una tarjeta ahí. Y ya, mira, transporte y un grupo, y ya. Pareciera que no te dejan usar las redes sociales, amigo, o no las usas porque no quieres. No, no soy muy de celular. ¿Qué haces entonces normalmente? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿La barroca? ¿Qué ayuda a tus 500? Y ahora sí, amigo. Vámonos ya, mejor. 500 por revista. Vámonos mejor, revisas en la casa mejor. No, 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 no. Ándale, es un juego. Vámonos mejor. ¿Qué piensa tu escondido? Pues... A ver, pues yo se lo doy. A ver, a ver, a ver. Sí, de por sí, se ve que a usted le cae re bien. No, 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 sí es especial al muchacho, eh. ¿Y es tu hija? Sí. Ok. Siéntate. Con confianza. No, 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 no. Estamos criticando río justo. ¿Tienes algo que esconder? No. Pues mira, él no tiene Messenger, pero aquí en el Facebook Live me puedo meter. María de Jesús, ¿quién es? La vecina. Apenas se agregaron. La vecina. ¿Y si le hablas a la vecina? No, la conozco, vive enfrente de nosotros. Pero es una señora, ¿verdad? Ajá. Ok, y te mandó solicitud. Sí. Princesa. Ahí ya. Ok, Francisco, David, Lorena Rodríguez, ¿quién es? Ah, es un amigo. Pues se puso el nombre de su esposa, yo creo que como no vive aquí. Ah, que para que no le vaya a ser infiel a él. Sabe que sí. Al rato tú en tu face con el nombre de él. Su apellido. Luis Alfonso, Elizabeth Segura, ¿quién es? Pero no, no hay platico. ¿No platicas en el mes? No. No lo uso, de hecho, no lo uso. Lucy Martínez, David, Daniel, Eduardo, Andrés, Guerrero, Frankie, Nolex, Lino, puros hombres. Jasmine Martínez, ¿quién es? Eh, no sé, es que me van a solicitud. A esa yo sí la pongo. Trabaja el mesera ahí en su trabajo. Pero es una chiquilla. Ok. Sí, él le anda diciendo, pues arrímate si quieres el viernes, echate una vuelta para que te den la info. Todo bien. Felipe, Chato, Marketplace, Gaby BG. Es, este, hermana de un exnovio. ¿Hermana de un exnovio? ¿Hermana de una exnovio tuya? Sí, le pone, ¿cómo has estado? Uh, pero desde 2023, mira. ¿Del año pasado? Ajá, del año pasado. Ah, él está diciendo, es que si ibas a querer empezar a danzar, pues me avisas, le pone la otra, si quiero, ok. La info de la danza. Muy danzada. Muy danzadora la otra. ¿Te sigue hablando bien ella? Casi no, pero sí de repente. Diana. Diana Díaz. Ah, no. De su lugar. La tía de real es así. Le pone el, güey, pásame tu número. Sí, le pasé el número. Ey, ¿tienes el de Yolis? Contéstame el teléfono, ya te mandé WhatsApp. Okis. ¿Quién es Yolis? Mi mejor amiga. Una amiga que trabaja conmigo en un güey. ¿Mejor amiga tuya? Sí. ¿Se puede decir? Ah, ok. ¿Y por qué no tenías su número si esto me fuera a mí? Me acuerdo, este creo que se me extravió el número, no sé, algo así. Ok. Pues no, ya viste que ya eran conversaciones bien viejas. Vamos a ir a las fotos. Uy, va a tener puras fotos de tu hija, ¿verdad? Y de ustedes. Mira. Fotos de él, fotos de ustedes, fotos de la niña. Ni una sola foto de la suegra. Más fotos. A ver si ya se va. Ya quiere que se vaya. Pues está en mi casa. Más bien el que se tiene que ir es él. Yo la mantengo a usted. Oh, la resulta. ¿Lo de la renta, hijo? Lo de la renta. No, no, no. ¿Lo compras ni pañales? No. Ahí mi hija anda viendo cómo le hace. Pues no, mira, mira, puras fotos de ustedes y de la niña. Y memes que le mandan, yo creo, del Face. Y ya, mira. Ah, porque dígame, te digo, ya está sin trabajo otra vez el muchacho. Y así dice que le mantiene. Ay, apenas me quedé sin trabajo. Apenas me quedé sin trabajo. Bueno, por eso anda así de contento el hombre. ¿Y quién trabaja usted? Pues las dos ahí también. Y dice que no hace nada, mija. Ay, no. Ok, pues no. Pero ya andaba buscando trabajo porque ahí en el Face hay muchos que dice de... Info de trabajo, info de trabajo. Pues nomás digan, pero no, no se le ve motivación. Ok, pues no, mira, puras fotos de él. Un montón de fotos tú. ¿O no es tú? ¿Quién es? ¿Quién es entonces? A ver, a ver. ¿No es tú? Ah, es un TikTok, mira. Yo creyendo que es ella y la otra cabello, caballo. No. ¿Ella quién es? Supongo. ¿Pues su ex? No. ¿Tú? ¿No eres tú? Que son de las amiguitas de su trabajo. Ah, que le mandan fotos. ¿O son familia o quién sabe? No, son amigas de... Ah, no. Pues muchas fotos. No empieces, diseñosa. Usted también, ve, que empiezan los problemas. También hay en la casa por eso que yo mucho con su hija porque usted es metiche. No se meta, pues no se meta. ¿Pero no tienes fotos mías? ¿Ella sí? No tienes ni de mi hija y ahí tienes... Sí, tengo fotos mías ahí. No, pero no son mías. Ah, ¿de quién son del espíritu? No sé. Ok. No, y hasta se molesta. Parece que le están... Es que ustedes... No, pero... Hija, yo peleamos porque usted ahora está metiche. Pero ¿por qué tiene fotos de otras viejas? Ay, ¿de qué le importa? ¿Por qué tengo pocas palabras? No, pero ¿por qué tienes viejas ahí? Porque esa no soy yo. ¿Tú sabes que yo me dedico a trabajar en puros bares? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Y cuando estaba de capital me mandaban las fotos. Porque parece que no querían viejas. Ahora resulta. ¿Cierto o no? Las puedes contratar. ¿Y las guardabas? Me olvidé borrarlas. Ah, fíjate. Ok. ¿Quién es Vicky3? Ah, mi prima. ¿Ya te dormiste? Sí. Ya agarré concha. ¿Por qué? ¿Ya te dormiste? Vicky, tienes cigarros. ¿Quieres uno? Se me pasó comprar. Ok. ¿Sí es su prima? Sí. ¿Cuñado More? Números sin registrar. Tiene muchos. Mira, por ejemplo, aquí hay uno. Hola, amigo. Hola. Y le mando un audio. Sí, le mando otro audio. Y dice Marshall Ventas. Ah, ¿es como de trabajo? Sí. ¿Chapis20? Aún la miró. ¿La conoces? Sí. Un número sin registrar aquí. Parece una señora. ¿Quién es? No sé, creo que es una tía. Ok. Ándale. Te anda mandando mensajes la chapis. Sí. Ok, todo bien. Don Beto. Jefa Mayra. ¿De dónde trabajaba? Sí, donde trabajaba. Lenche. Pablito. Mi princesa. Ay, no. Soldado Hilario, Vicente, Capicestas, pues, Citlaly. ¿Quién es Citlaly? ¿Quién es Citlaly? ¿La amiga? No la conoce. Es que no tienen fotos. ¿Sí te fijas que la mayoría de sus contactos no tienen fotos? Le pone ya. Le pone, mándame una foto, pues. Ando en la calle. ¿Cómo me tomo? Mándame una foto. Luego le pone, pues, en un baño público o algo. No mames. Luego le pone, ay, eres bien caliente. Es que el otro día sí me dejaste en la barra. Y nada que te bajaste. Pues, ¿cómo me voy a bajar en delante de todos? ¿Qué tiene? Está oscuro. Nos vemos hoy. Está bien. Hay que ver. Nos tengo ganas de tip. Luego le pone sí. Ok, ponte bonita así como me gusta. Obvio, bebé. Trabaja contigo. Es la foto, ¿verdad? Sí. ¿Me dejas pensando? Puedes leerlo con atención. No, ya dámelo. Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. ¿Para qué te llevas a tu mamá? ¡Ay, ándale! Dale otro. Dale otro. Yo también. Dale otro. Ustedes, israñosos, ¿usted también ya vio lo que provoca la... Pues tú eres el que estás ahí. Por metiche, usted también. ¿Para qué traes? Te dije que te inhalaras y que te regalaran más a la... ¿Qué hiciste? Me dijiste. Tú eres más rico que tú a la... ¿Sí? ¿Eh? Pero yo no soy... ¿Eh? Ya, fíjale. 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 Tú también vayas a la... vieja. ¿Y sacas tus cosas a la... No, te vas tú. Porque estás en mi casa. Estás en mi casa. ¿Ya ves por qué? ¿Qué se ocasionó? Yo le dije que no quería venir, que no quería descansar. Pero... Pero ve. Ya ves tú también lo que provocas a la... ¿Eh? Ya ves lo que provocas. Yo no tengo los culpas, no. Tú, que andas de... Vete a la... Ah, que andas de... Mi micrófono caro, hijo de... Santo Dios. Sí, señora. ¡Sáquelo de la casa! ¿Eh? Pues no sé. A ver, fíjate, dice, escucha. Arriba. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Sí. No me verás un... A mí, pero el micrófono no. Ya van como diez que me rompen. ¿Eh? ¡Cállese, hocico! Por lo que quiera, pinche borracho. Pues bueno. No, hoy no traigo seguridad, mejor ni digo nada. Usted me defiende, señora, ¿eh? Si me quieren hacer algo. ¿Usted me defiende? Gracias. ¿Qué? Ay, no, anda bien alterada la gente aquí. Pues ya qué. Estoy hablando a la cámara. Pues bueno, por si no entendieron, pues ahí él andaba de Cusco con una que trabaja con él y algo así. Pero pues, desde un principio ya sabíamos por cómo se puso que no quería jugar y todo nervioso y bien enojado y pobrecita de la suegra y la llevaba. Pero sí se veía medio metichona a la suegra. Pero qué opinan, déjala aquí en los comentarios. Vamos a ver si alguien más quiere jugar. Porque mira, ya se va la de rayado. ¿Qué? Y premiar. ¿Qué? ¿Quién te habla? Agua. Ay, no, ya nos vamos de aquí porque hay mucho... Graba ese borrachito. Arguendero. Por si me pasa algo. Acompáñame. Bueno, amigos, pues lamentablemente hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado porque yo no estoy disfrutando nada. Está haciendo un calorón, traigo bien sudado hasta donde no. Y pues bueno, vamos a ir a otro lugar a grabar porque aquí ya nos andaban siguiendo. No les vieron, pero un señor ahí borrachillo nos andaba siguiendo y nos dijo muchas cosas. Pues ya vamos a ir otro al centro o por allá, donde hay más gente. Y pues nada, ya saben que se tienen que suscribir. No olviden compartir este video, darle al like, compartirlo en todas sus redes sociales. Seguirme en mis redes sociales. Y pues bueno, hemos decidido que vamos a abrir otra sección aquí en el canal. Perla hoy me dio la orden de que tenemos que hacer una nueva sección. Así que estén muy al pendiente porque se van a divertir muchísimo. Y Valeria va a tener más trabajo. Es lo mejor. Pues por estar aquí nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.